Sin ganas, en la noche lloviznando, salía de mi casa, cabinito del ensayo, sabía con cargos de conciencia, porque me había yo un cajara, cuatro cosas la palindad. Y hasta viente tanto cachondeo, que llevan no sé qué tiempo, que cogen la puerta por tu cuenta y no te sientas en la mesa, a charlar mientras comemos, qué tiempo hace ya que no te acuerdas, con la niña de tus ojos ni la duermes como un cuento. Lo que lo presumió de mal, qué tiempo hace que ya no juegan, yo no voy ni a los comandos, y me preguntan por la tarea, no te estás dando cuenta cuando llegas aquí a la santa, que el beso que te da, adoramida, me lleva el alma, y yo en mi interior, que tendrá comparsa, que me roba tu amor hasta que ya le da la gana. Yo no te voy a pedir, nunca que te retire, pero ten más miramiento y que nunca se te olvide. Que yo cuando te diré así hasta que la muerte no se amara, que contigo iba a cumplir, en vez de años caras navales.